hola qué tal familia gracias por acompañarme nuevamente esta aventura esta vez los voy a llevar aquí a un lugar donde hay unos manantiales de agua caliente primera vez que vengo vamos a ver el recorrido es más o menos como unas cinco millas de ida y vuelta y ya pues bueno vamos a ver que nos encontramos ahí y alistarnos para ver vamos a empezar este recorrido yo por lo pronto vengo listo ya con mi agua mis gafas aquí para el sol un poquito bueno vamos a ver que encontramos acompáñenme bueno pues vamos a empezar aquí el recorrido familia en este lugar que encontramos de acuerdo a la información pues aquí hay unos manantiales de agua caliente en inglés se llama hot springs la primera vez saber que no hay mucha gente debe de ser por la temporada de el tiempo que estamos este tiempo pues eso empezamos en enero todavía está un poquito el clima un poco fresco no frío de acuerdo que aquí pues como es desierto no se pone tan frío pero mucha gente empieza a salir más cuando decía que viene la primavera y todo eso este es otro tipo de roca de la que acabamos de ir en el otro vídeo donde estaba el valle de fuego es más como más sólida esta roca más más dura si se puede decir así porque la otra era como más reniza como que era de arena más fina y pues aquí también ahí caminando es arena pero es como que no es tan fina la arena hay que cuidarse también es de las este pues como saben el desierto en cualquier parte me imagino que hay las víboras de cascabel tiene que tener cuidado de no salirse mucho de los caminos por donde debes ir porque sales puedes pisar o llegar a un lugar donde llegan pues las víboras como ustedes saben los desiertos siempre hay más pero aquí como pueden ver pues hay el camino por el camino pues suele suceder que pasan algunas veces a mí en lo personal ya me ha pasado tengo que buscar mi forma y acá es el lugar de este creo que es por acá parece ser que hay como caminito a este lado ahí si aquí hay les muestro como les digo siempre venir preparados con agua porque aunque no hace mucho sol pues como estás caminando puedes deshidratar yo vengo preparado me traigo también un poquito de comida bien ya hemos llegado aquí el primer descenso déjenme les muestro y están estos lazos que están ya listos para bajar pues esto no es muy difícil siento que hay un tipo de escalones y están los lazos aquí listos sujetados vamos a ver si tienen ahí están sujetados para que puedas bajar y pues con precaución recuerden que este tipo de rocas son bien desvalosas pues mucho no es muy grande pero bueno vamos a bajar la familia como pueden ver en este tipo de terreno casi no hay vegetación la vegetación que hay aquí no necesitan mucha agua para sobrevivir cierto que este es pura arena aquí pura piedra donde se consume rápido el agua pues estamos llegando aquí otro descenso está aquí es muy grande como les digo vamos a bajar por aquí se va con cuidado porque como les digo la roca es resbalosa ese piso es el lado correcto para brincar pues no es muy pero como les digo tiene que tener una condición las manos porque pues al brincar también se pueden torcer un tobillo y te imaginas aquí para que vengan a rescatarlos no ha de ser muy muy fácil y no va a ser nada divertido nada nada divertido que los vengan a rescatar si hay un accidente eso hay que hacer siempre todo con cuidado mucha gente que corre el riesgo pueden pasar por aquí o hay camino de este lado es un investigador es un poco difícil pero miren que impresionante como se mira ahí pues en la cámara se puede apreciar pero no es muy no se mira como en lo que es en la vida real hasta lo que yo estoy viendo aquí enfrente está gigantesco esto es demasiado grande mira las bocas pueden ver pueden ver hay un sistema de camino que tienes que ir con cuidado tomando las piedras, las rocas, que es difícil, y hay ciertos lugares que vieron, hay otro que pasa eso, donde pasan las personas, pueden ver que hay personas que pueden ir dejando de este lado igual aquí, hay que aplicar otro también pueden ver esto es aquí un poco difícil miren, las rocas, todo eso, hay cuevas ahí, no sé en estas pequeñas cuevas, me imagino que se han de ocultar los animales aquí otro lugarcito para poder bajar, como pueden ver aquí las rocas tamaño pero hay otro acá en este lugar, voy a recorrer el más fácil bueno, no está tan fácil difícil también, miren, les muestro pero, puedo bajar por este ok como la gente va siempre bien aquí, pues, van haciendo como, veredas, caminitos, y uno busca siempre la forma más fácil, hay mucha gente que le gusta correr el lugar más difícil, uno de esos soy yo jajaja me gusta, un poco de, de challenge, agarrar el lugar más, no difícil, pero pues, tampoco, trato de no exponerme al peligro, como les digo, pues es peligroso, tienen que tener cuidado cuando eran todo ese tipo de caminatas caminatas wow este ahí resbaloso creo que está un poco más plano por este lado eso creo pero pueden ver oh, miren, primer primer hot spring si pueden ver como les muestro, miren que hermoso esta agüita aquí si ven que alcanzan a mirar eso, que se mira como negro el musgo o eso crece eso oh wow, aquí está el un tanque, miren tanque hermoso, se mira de agua cristalina miren, ven que tiene todo eso negro es por lo caliente que está el agua esta agua contiene una bacteria que, supuestamente, si te metes esta bacteria se te puede meter por por los oídos por la nariz te puede causar hasta la muerte eso tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a estos lugares en el website dice todo eso pueden meter los pies tocarla y eso por ninguna parte puede entrar esta bacteria solo por la nariz y por la por los oídos entonces tener cuidado con eso como ven el agua se consume aquí por el tipo de arena y ya va saliendo acá en otro lugar voy a dejarlo muestro aquí está no sé si alcanzan a apreciar pero es el agua que estaba allá saliendo se está filtrando acá y acá wow aquí está otro otra alberca miren me les muestro no sé si pueden apreciar aquí el agua se ve cristalina que inclusive parece que ni hay agua pero miren qué hermoso la gente pues ha puesto eso para que se retenga el agua y seguimos bajando aquí pero este sí va a ser un poquito más difícil wow pueden ver ahí las personas que están allá eso no es tan fácil déjenme subir esta roca wow no sé si pueden ver ustedes pueden apreciar ahí donde va la gente como les digo miren tienen que tener cuidado porque si no pie miren aquí hay unos pozos aquí hay un si meten un pie aquí pues se pueden torcer un tobillo está peligroso miren el tipo de las piernas aquí está gigantesca estas piernas rocas oh wow miren aquí está un lugar donde está el agua es una cueva ok entro un poquito aquí bueno pueden observar pero aquí hay agüita como les digo esta agua es caliente no está tan caliente en este tiempo me imagino que por el por el tiempo en el que estamos ahorita pero sale el agua se filtra acá ya salió la corita está hermoso esa cueva Donde está el agua filtrando con los manantiales de agua caliente ok familia pues vamos a ver tengo que bajar aquí aunque parece que esta no hay bajada, nomás tienes que buscar tu forma de brincar, pero bueno, aquí tenemos los lazos que están para bajar, como pueden ver, lazito, lo más seguro es que tengo que caer en el agua, pero bueno, vamos a ver, ya me guardo la cámara porque no puedo bajar. Lo logré, como ven, acabo de pasar aquí, esto, con buena familia aquí hay gente tratando, esperando, tengo que pasar esto, tomar el turno y esperar mi turno para pasar, porque hay ciertos lugares, de aquel lado puede haber otro, pero yo cierto que quiero usar este que parece ser el más fácil, pueden ver allá, como les digo, siempre tienen que tener mucho cuidado, porque es peligroso, está súper resbaloso, aparte está mojado, parece ser que aquí está ya un poco más plano de este lado, aunque acabo de preguntar, dicen que faltan como 15 minutos para llegar a lo que es el final de este cañón, donde se une esta agua con el agua del río colorado, como pueden ver, esto, llega uno a lo que es el río colorado, voy a brincar aquí, otro brinco aquí, pues, cuando brinque recuerden, que no es tan fácil, porque ya cuando uno tiene la edad, no de 20 años, ya sus mismos huesos y todo eso, ya no es lo mismo, la reuma, la reumas o reumas, no sé cómo se llaman, duelen más, que cuando tenías 20 años, por eso siempre hay que alimentarse bien, para tener huesos fuertes, tener energía, cuando estás hielo, wow, miren, déjenles muestro a este lado, qué bonito, qué hermoso se ve esto, está ahí una, cómo se llama, una piscina, una alberca, una, un tanque, que han construido para, que la gente, déjame acerco, ya lo veo, acerco para que lo vean de cerca, wow, una ratita, miren, no tiene cabeza, pobre, alguien se la ha desayunado, ya, creo que estamos en la temporada, que sale mucho, agua de los, de los manantiales, aquí pueden ver, qué hermoso, la tranquilidad de esta agua, con ganas de meterme, pero, no vengo preparado, miren, déjenme les muestro de aquí la roca, el color, el, lo que se hace esto, es como, pavocito, está bien caliente, esta agua está súper caliente, creo que más o menos unos 130 grados de temperatura, el calor, déjenme ver esta que está cayendo aquí, está caliente, está caliente, pero siente rico, con ganas de meterse ahí, darte un baño, como en la regadera, con agua caliente y todo, qué hermoso, cómo se ve aquí, toda la agüita, miren ahí, qué hermoso se ve eso, no sé si acá están apreciados los colores, ahí se mira, verde, todo esto, cómo está, es como, es suave esto, miren, wow, ahí está, lo logré, miren, está allá el río colorado, oh my god, estoy llegando al río colorado, ay, no me lo puedo creer que sí lo logré, pensé que no iba a llegar, estaba pensando en regresarme, porque estaba un poquito difícil y no sabía cuánto me faltaba, pero no lo logré, ahora estoy cruzando aquí todo esto y me viene lo que es el hermoso, hermosísimo, wow, ya van a ver esta vista, qué espectacular está, déjenme les muestro, una, dos, tres, ¿qué les parece? miren, ahí está el puente en el que los llevé cuando fuimos a grabar del lado del Hoover Dam, y ya, pues cuando estuve, hice el recorrido en el helicóptero, pasamos por ahí, les voy a dejar el link o el enlace allí abajo en la descripción para si gustan mirar el video, para que vean ese puente de lo alto volando, ¿qué miren aquí? el agua está cristalina, aquí se une lo que es el agua de los manantiales, aquí hay personas que ya están disfrutando, aquí el agua está congelada, congeladísima, está súper fría, ahorita en un momento voy a poner la cámara en el agua para que puedan apreciar lo que es el agua que está cristalina, qué familia, aquí tenemos una persona que se va a brincar, los voy a mostrar, esto es aquí en el río, como ven ahí está, el agua está súper congelada, miren estaba alto aquí de donde se lanzó, pues bueno, qué familia, ya vamos aquí de regreso, bueno familia, hemos llegado al final de este recorrido, mil gracias por haberme acompañado, ya saben que los quiero mucho, gracias por dejarme entrar a sus corazones, y bueno, ya saben, les agradecería si se suscriben, si les gustó el video, si no les gustó, ahí pueden comentar también, ya saben dónde, también si les gustaría presionar la campanita para que les anuncie cuando haga un nuevo video, y pues bueno, yo soy John Losiete, y nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies.